que más parceros de enfocado sean todos bienvenidos hoy contamos con la visita de un exponente urbano de aquí de la ciudad de cali este man es compositor no solamente de música urbana sino de regional mexicano ha hecho varias colaboraciones importantes y se viene fuerte se viene fuerte este man es ian sander muy buenas tardes o noches tarde tarde noche bueno muy buenas noches a todos gracias enfocados por la invitación que ching va a estar acá lo sigo mucho veo mucho sus podcast entonces una experiencia ching va a estar acá y parcero bacano que los exponentes caleños que que no solamente los de los de chacaleo están llegando aquí o sino que también vengan los que hacen afrobic reggaetón los que hacen regional los que hacen champeta los que hacen de toda música y bacano que estés aquí con nosotros sander muchas gracias muchas gracias bueno sander contame un poquitico de tu vida aquí en softball de donde jalis como la vuelta yo pues soy un artista emergente orgullosamente caleño tengo 23 años vengo andro a la música hace rato en esos días me salió un recuerdo pensaba yo que lleva por ahí unos 4 o 5 años me ha dado un recuerdo del 2016 metido en un estudio entonces más o menos desde esa fecha he estado dándole buscando la oportunidad haciendo música nunca he parado aunque he estado un poco ausente a la hora de lanzar temas de de todo eso nunca paré de hacer música buscando la oportunidad que gracias a dios hoy de la mano aplanadora music se se me dio estamos trabajando en eso bueno que es lo más difícil de hacer música aquí en cali yo creo que aquí en todo lado es la paciencia tener paciencia queremos todo ya queremos que las canciones que recién lanzamos sean éxitos ya sino que uno siente cierta frustración y eso una carrera de aguante y esto no es de velocidad esto es de fondo esto es el que más aguante y el que más disciplina tenga el que más más lejos va a llegar cuántos temas ha sacado hasta el momento afuera está ese fin de semana que pasó lancé mi nuevo álbum mi primer álbum se llama flores se tiene siete canciones con aplanadora saqué otra canción que fue mi primer sencillo del año que fue se llama pandora y atrás tiempo atrás tenía tres cuatro cancioncitas que había sacado antes tú llegaste a planadora o a plana ahora llegó a ti yo llegué a plana ahora pero ni siquiera como artista como compositor yo llegué ofreciendo mis canciones les gustaron me compraron una y ya escuchando pues el catálogo y todo eso pues ellos me brindaron la oportunidad de trabajar con ellos sander contame para ti como se recuera la plata más fácil escribiendo o en la calle haciendo shows parece pues si me lo preguntas a mí de modestia aparte no me no es como muy difícil escribir si me entiendes es un don que yo desarrollando a poco trabajando mucho entonces yo puedo escribir una canción como puede ser en una hora como puede ser en 10 minutos como puede ser en 15 en 20 pero nunca es que me tomé ni días ni dos horas ni tres horas entonces creo yo que me puedo o sea puedo hacer más dinero como compositor en este momento que como artista ya en el futuro lo veremos como más se pueda recaudar y tú eres de los que se levanta a las 3 de la mañana a escribir y puede ser sin beat sin nada sin o sea tú solo sin beat me llegan ideas voy a hacer una canción sobre esto se me ocurrió esta barrita entonces yo la anoto y ya pero de hecho mi horario de escribir es ese yo no yo casi no duermo en la noche yo soy más de yo mando nocturno bueno vos haces música por encargo y letras por encargo cuál ha sido el encargo más curioso al momento de componer no mira que hasta ahora no no ha sido como tan tan así como de que necesito que me haga una canción que hable esto que diga esto no siempre ha sido pues yo soy como muy inquieto a la hora de escribir entonces yo escribo de todo todo el tiempo y digamos las de regional mexicano las de corridos todo eso yo las escribo y yo simplemente se las envío a mi manager y ella dice si me gusta para tal artista entonces ya es como así está dispuesto a escribirle a todo sí claro pues obviamente yo sé que no tiene que respetar los géneros no porque uno tampoco puede llegar como pisoteando cada género ya hice esto hice lo otro pero si soy alguien muy abierto a aprender como a por ejemplo con paul me siento mucho le digo parza ayudame en esto cómo puedo encajar aquí o cómo van los tiempos en esto cuánto tiempo por ejemplo en el reggaetón no se acostumbra a dar ese tiempo que son la instrumental entonces yo le decía más o menos cuánto tiempo tiene que sonar la instrumental cuantos compases toda esa vuelta entonces yo soy muy abierto como a aprender lo mismo pasó con el danzol yo no hacía danzol y conocí a un parcero que también es artista acá en la ciudad fran molina si lo han escuchado y gracias a él desarrolló el gusto como por esa música y ya por ahí también con él fui escribiendo tiene varios temitas que yo escribí que va a sacar ya tiene uno afuera entonces eso como no me atrevo a decir puedo hacer cualquier cosa pero sí sé que estoy dispuesto a aprender cualquier cualquier género yo tengo una curiosidad cuando dos compones terminas el tema completo o muchas veces lo dejas a medio la verdad últimamente por cuestión creativa y de feeling con el con el beatmaker yo solamente monto el coro o tengo la idea en la cabeza y llegó al estudio a sí a meterle porque que termino muchas veces o por lo menos en mi caso que uno escribe un pedacito y escribe otra cosa en otra canción pero las dos sirven y al final uno las como termina agarrando esta esta en el estudio eso pues para mí no sé para mí eso es válido si a mí me falta una barra y yo sé que tengo otra canción similar yo llego y reciclo y pongamos esto aquí que aquí que voy a escuchar dos canciones uy esa barra ya la tiré de hecho sí eso suele suceder entonces toca cambiar porque pues no puedo hablar en todo lo mismo bueno casado soltero arrocito en barra no casado pero sí en una relación estable vivo con mi pareja la llamo bastantico y el anillo para cuándo y el anillo tienes 22 23 23 años y cuánto lleva en la relación la relación llevó más de dos años como novios pero es como pareja el anillo para cuándo la relación llevó más de dos años no yo no sé no no sé si es un paso que que pueda dar todavía entonces si no estuviera haciendo música urbana qué género género a yo creo que los los corridos los corridos tumbados hay me encanta y si no estuviera y si no estuviera y si no estuvieras haciendo digo la verdad no sé no sé hasta ponerle hasta hace desde que empecé a trabajar con la planadora music que me permite como lograr una estabilidad económica y todo eso era súper difícil porque no no me veía haciendo nada era el dolor de cabeza de mi mamá mis papás porque pues salió obviamente trabajaba en muchas cosas pero no me veían como enfocado en algo sino como un trabajito aquí duré tres meses y me busqué otro acá y así entonces creo que sería preocupante donde yo no hiciera música señora descanse su hijo ya tiene aplanadora lo aplanó me aquietaron sander otra otra consulta a mí me parece muy curioso a estas alturas de la vida sacar álbumes no es algo ambicioso sí claro pero pues nos enfocamos más o menos la necesidad que veíamos en la disquera que era de que bueno vos venís inactivo muchísimo tiempo casi dos años desde que sacó mi última canción la vamos a meter, la ficha a estas canciones pero entonces te contratan para cantar en un lado y que tener no hay nada si me entiendes entonces quería mover a eso como tener mucha música en la calle distinto cada canción en cierta parte distinta a la otra para mostrar todo lo que podemos hacer para enganchar cierto público para que otro me diga no yo quiero una canción como esta entonces más o menos esa fue la visión que tenía que tenía el álbum ese álbum tiene dos interludios 3 23 porque o sea no sé era como la vibra que le queríamos dar es un sabes un trabajo discográfico que es como muy relajado como fue como fluyendo muy bien no fue como que vamos a hacer un álbum y tiene que hablar de esto no era música que veníamos haciendo parchados con mis amigos relajadito entonces queríamos brindar esa misma vibra al al oyente no que bien sea hay canciones para bailar en la discoteca como un canciones que os puede escuchar en tu carro parchadito con amigos tomándote prendiendo targuito entonces pero tienen algo que los audios fue como que arriba si por ejemplo el segundo interludio se llama 3 el primer interludio se llama 3 del track número 2 de la canción el 3 como el número de mi suerte no entonces en la canción número y en ese y justo en ese en ese momento estábamos hablando de eso digo amar un interludio nos pusimos a hablar de esas cosas entonces yo dije si el 3 número de mi suerte entonces mi canción favorita del álbum va a ir de 3 a ver si esa es la que se va a la que se va a pegar o algo el número de mi suerte es el 69 es mío el 4 ah bueno bueno eh movimiento caleño urbano eh chacaleo mucho chacaleo mucho chacaleo por aquí chacaleo por allá él es chacaloso no porque no hacer lo que está sonando y y y hacer esta música tan fresa porque tu música bastante fresa la verdad pues respeto mucho el movimiento que tienen los parceros eh de verdad es de admirar que yo en tan poco tiempo pudieron hacer lo que nos ha hecho aquí en muchos años con el reggaetón comercial pero pues no no sé no comparto como que eso sea la la imagen que vamos a dar de la ciudad una ciudad que tiene tanto una ciudad que tiene deporte tiene arte por donde la mire tiene tanto músico entonces no creo que que el enfoque sea en mostrar pues todo lo malo mostrar a cali como si esto fuera con no para ir a caminar porque están boleando bala por todo lado entonces no lo comparto pero lo respeto yo también eh con cual de los de chacaleo te montarías hacer una colaboración me gusta mucho la música de esteban esteban rojas eh pirlo también pirlo tiene un estilo que guat si yo sé que a mucha gente no le gusta pero yo soy de esos que si siempre me me gustó el estilo de él me parece chévere y como chistoso que del que nadie creía nada es el que está representando en este momento y el que tiene cantando a las nuevas generaciones los que vienen subiendo con el freestyle que vienen cantando como con el mismo estilito de él entonces me parece él y ya yo creo que con ellos dos ¿Vas a hacer freestyle? no mira que cuando recién arranqué pues si casi le digo suelta el beat si si le metí a eso pero para improvisar la verdad como que no no soy tan bueno soy mejor escribiendo como atrás de antes de de empezar bien preparadito escribo breve pero no tengo como esa agilidad mental como para improvisar no eh ¿qué le cambiarías o qué le hace falta a la industria caleña para estar otra vez en el mapa? porque nosotros hacíamos nosotros fuimos la X que se plantó a nivel Colombia Cali si claro ¿por qué se borró a X y se largó para otro lado? ¿qué le hace falta a la música local? dejar el ego yo creo que es el ego aquí todo el mundo quiere ser el número uno y no mirar para el lado ni darse la gente que viene subiendo que tiene mucho talento entonces yo digo que el pastel es demasiado grande y uno no tiene por qué ni intentar opacar ni tampoco no apreciar el talento de los demás sí ya entonces yo creo que es eso sí ¿qué tiene ¿qué tiene Sander para aportarle distinto al movimiento? pues a mí me gusta mucho cantar sobre la cotidianidad mis canciones de por sí hablan de cosas muy cotidianas cosas que te pueden pasar a ti a ti a vos a cualquiera entonces me gusta mucho eso creo que de cierta manera es algo como que se ha ido metiendo a poquito en el género por ejemplo con el Fercho que el Fercho habla de cosas que pasan todos los días entonces es eso me gusta mucho también cantar con con la jerga caleña siento que nosotros hablamos chimba entonces las canciones tienen que ir con la jerga de nosotros también yo aprendí una ¿cómo se dice en la calle? ¿me voy para la qué? para la la yester para la yester me voy para la yester ¿viste? yo ya aprendí salgo para la yester sin rumbo ve entonces ve me fue la paloma esto solamente pasa en enfocado bueno hay una canción tuya que la reaccionó el coreano sí esa canción es barajada muchas gracias manito ¿cómo fue eso de que vos te metes y ¿cómo es que el coreano reaccionó al...? no, yo no me había dado cuenta ¿cómo te diste cuenta? yo estaba no recuerdo yo que estaba haciendo yo estaba en otro cuento cuando revisé el grupo pues del proyecto mío el proyecto Sander donde están todos mis amigos y compañeros los que me ayudan a a trabajar pues mi manager y todo el mundo yo una chorrera de mensajes donde casi nunca hay chorrera de mensajes y yo bueno ¿qué pasó? y me meto y yo huy hijo de puta sentí una como el corrientazo porque yo crecí viendo a ese man reaccionándole a a videos de mucha gente famosa de muchas leyendas de hoy en día muchos iconos de la música entonces como que sentirme ahí ya como en el radar como por ahí echando los primeros pinos como que hace sentir a uno como que va por buen camino o sea lleno como de satisfacción claro no es lo mismo decir estoy en rechismes que estoy en en coreano claro 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 sin mí sin mí eso es un plus y no te has interesado tampoco por la parte de la producción musical hacer beats o solamente la parte de la composición el canto no mira que de por sí los admiro mucho a los productores porque yo no tengo paciencia para estar escuchando y escuchando lo mismo escuchando lo mismo yo soy uno de los que yo estoy en el estudio y si el beatmaker está ahí dándole y repita la misma parte yo llego y me salgo y voy me distraigo un rato afuera me pongo a hablar hasta con la abuelita de mi productor con la mamá algo pero yo no me caí en el estudio escuchando lo mismo entonces creo que por ese detalle no me interesa la producción Sander contame a vos te tocó los tiempos de los farandulay los tiempos de L.M. Black de Ken Roldán esta pregunta es un poquitico polémica pero hoy que estás haciendo música desde desde el otro lado digámoslo así ya mucho más organizado vos que crees que esos manes dejaron de aportarle al movimiento local yo creo que a ese movimiento le faltó evolución siempre lo he dicho y hasta el sueldo hoy creo que tengo la razón porque hay muchos de de los exponentes de esa época que siguen haciendo la misma música y creen que va a volver a pasar lo mismo que no va a pasar entonces yo siento que la música es una constante evolución si los los temas paje tiempo durísimo y los pone ahorita y la discoteca entera te los baila y te los canta pero entonces dejalos paje tiempo ahorita hace música nueva claro es que en eso nos hemos enseñado nosotros los canleños cuando cuando hacemos música que creemos muchas veces que que el sonido o o adaptar una jerga nos va a abrir las puertas en otros lados yo vuelvo y le digo a los parceros del chacaleo muchachos hay que evolucionar porque ya la gente está aprendiendo las palabras y lo que también se aprende también se olvida entonces siempre el caleño ha manejado la pauta ha entregado de pronto una un 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 producto casi que terminado se lo ha entregado a otros esos otros lo explotan y siempre los caleños se quedan por fuera pues pero es por lo mismo porque no evolucionan con 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 el género que se está haciendo exacto yo pues no sé yo pienso que todo cansa todo cansa entonces por ejemplo lo del chacaleo ahorita yo no sé hablando aquí por hablar por armar polémica quizás yo le pongo eso me encanta un año un año año y medio más y si no hemos quedado en la vuelta de caer pero tú eres optimista yo le he colocado al chacaleo este año o sea tienen seis meses para que hagan plata y hay que nacer reggaetón o afrobeat o lo que les dé la gana por ejemplo Pirlo ya ya está empezando o sea se montó en un reggaetón ¿no? sí con Maxioli mami que fue eso eso es evolución o sea buscar la forma por ahí he escuchado hasta un temita del don de tiracor y todo llantonado y todo eso es buscar eso es buscar evolución no quedarse con lo mismo yo el chacaleo lo hice seis meses muchachos no es porque yo lo lleve en la mala no pero mira que todavía falta porque falta que vengan los de afuera a explotar la plaza no lo van a hacer pues bueno no los de afuera a afuera digo los de otras ciudades por ejemplo Totó y el frío ahorita está metido acá y el mambá acá le provecho a estos pelados hasta que más no pueda ¿usted cree que el chacaleo se puede internacionalizar? internacionalizar pues no sé no sabría decirte porque pues lo mismo decían del trap del trap explícito que tanta lora dio tanta cosa entonces no sabría decirte si sí o no yo lo veo de que el chacaleo es el dembow dominicano por más de que suene en ciertos países y se hace no 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 por más de que suene en diferentes países no va a ser un género que sea mundial no te va a salir un hit no creo pues que vaya a salir un hit del el bárbaro el mundial un despacito en chacaleo no ni por el berraco yo tampoco creo bueno vamos a hacer preguntas rápidas respuestas cortas que se viene que se viene que se viene de que de él pronto no ya ya vamos para allá bueno señor que se viene no pues por ahora estamos enfocados en disfrutar estamos enfocados en disfrutar pues de esta experiencia de tener un álbum promocionarlo hacerle fuerza a las diferentes canciones a ver cuál va a dar más de ese álbum yo le coloco que cuatro van a ser poderosamente bien colocadas no has pillado que las canciones que se hacen como más virales de un álbum son las que a uno no le gusta son las las más suaves del álbum porque hay otras que uno dice uy ese tema no es el tema que menos reproducciones tiene sí suele pasar usted cuál es el que dice uy hay algún tema de ahí yo tengo tres que yo digo que me encantaría que fueran esos bendición si le pega cualquier otro pero hay uno que se llama soltera que ese es de mis más favoritos está ponte ready y otro que se llama chingüemota chingüemota ¿qué chingüemota? chingüemota es un poco de mota ah ok un poco de vareta un poco de vareta un chingo bueno ¿con quién te gustaría colaborar? me encantaría hacer una canción con Arcángel uy ese es mi hostia baby y de aquí de aquí de aquí fuera de Esteban Rojas ¿con quién te gustaría? me gustaría hacer una canción con la S la S la S me parece muy duro yo creo que la S va a pegar sí yo también lo veo pero por ahí le dieron duro en un podcast acá en Enfocado ¿no? ajá sí sí ¿quién fue? uno ese fue Ian Floyd ah Floyd ah Ian Floyd dijo que ni ni a Bala grababa con la S ¿con quién no grabaría con la S? sí yo me vi esa y con alguna mujer mujeres mira que de momento aquí en Cali no tengo muy referencia de momento y de otra parte quizá ahorita ustedes me digan ve escucha fulanita fulanita y no tiene que escuchar a Lilquera que es buena tiene que escuchar he escuchado a Michelle Acevedo Michelle Acevedo me parece muy buena que es dura ¿qué otra pelada es dura de aquí de Cali? hay una pelada que se llama Macu también es Baraba aquí el movimiento de las mujeres se viene duro también se viene muy duro se viene muy duro sí preguntas rápidas respuestas cortas señorita Fernanda sí señor arranque pues frío o calor frío fate o albin fate el afrobeat o reggaetón el reggaetón salsa o allinato salsa la persona que más te inspira mi abuelo escribir o cantar cantar la familia todo no me corchar aplanadora music cambio de vida un álbum me corchaste ahí un álbum no un catálogo de todo lo que puedas hacer ¿cuántos tatuajes tienes? como veinte más o menos flores flores estar relajado chingo mota chingo de mota chingo de cosas buenas John Alessander Narváez un soñador si le tuvieras que pegar un putazo a algo o a alguien ¿a qué lo pegarías? uff a la gente envidiosa ¿a quiénes? no pues es no vale la pena como nombrar ese tipo de personas pero es gente que ve tu trabajo sabe que vos le metes que vos la tenés y buscan el lado para opacarte para hacerte sentir mal como si te ven contento como para amargarte el día ve me compré esto ya lo tengo la gente así la aborrezco yo también yo aborrezco a los vigilantes pero no a los vigilantes de portería no a los que mantienen por ahí como vigilantes a ver qué uno está haciendo no apoyan y todos lo quieren sí la gente que no apoya no así así más de uno yo creo que en cada en cada gremio hay ese tipo de de personas yo creo que entre ustedes en su en su mundo de los podcasteros de los podcasters de los podcasters también tiene que que saben que a usted le está yendo bien que mantienen pendientes de su historia y nunca dan ni un like nunca un comentario nunca un mensadito de que parce que chimba que le va bien no o yo te cuento una anécdota de acá no no voy a decir nombres porque pues son cercanos de pronto a ellos ¿no? ¿cómo te parece? tiene agüita no así rapidito ¿cómo te parece que cuando nosotros empezamos empezamos en la sala ¿no? esa sala estaba acá y pues teníamos buena camarita pero pues no era algo como ¿cómo se dice esto? como ya tan pro tan profesional y y acá el señor él tiene muchos amigos que son artistas artistas populares medio medio de todo ¿y cómo te parece que él invitaba a esos artistas y o sea no le ajá el cuatro letras ah que sí hasta uno le cobró amigo amigo de la infancia un DJ después ahora que nos ven que de verdad crecimos de que esto si era una empresa porque es una empresa ahora si quieren estar acá entonces puedo pegar el putazo para ellos para los que creen en uno cuando cuando lo ven a uno arriba pero cuando uno está empezando no yo invito a toda la gente a que a que se vea el proceso el artista el artista todo artista o toda persona que tiene un sueño está a una canción de pegarse los que hacen contenido para redes están a una historia a un video a cualquier cosa de pegarse entonces hay que confiar cuando cuando uno confía y cuando hay empresas que confían en artistas como tú como lo ha hecho aplanadora con 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 Sander y con Paul están a una sola canción de pegarse porque hay que confiar hay que apoyarle los sueños a los demás porque pueden ser simplemente sueños pero lo más importante de esto es hombre qué tal si soñamos juntos y nos montamos en el bus de la vuelta entonces yo los invito a que no desprecien lo que está haciendo su amigo su compañero su amigo artista si ustedes pueden apoyarlos con X o Y cosa muchachos metamos manos nadie que no esté en el medio se imagina el trabajo que es todo lo que uno lanza el ir a hacer un video que mucha gente te lo critica había vivido tan suave que da ropa que tan pero no saben todo lo que lleva detrás todo el gasto todo el desgaste todo el tiempo las horas lo mismo que las canciones valoren a sus artistas si igual cuando la gente sube los mirará desde arriba entonces muchachos y el problema y el problema es que ya el malo se vuelve uno ya uno es el chimbo ya uno es el agrandado ya uno es el que levita secreción ellos no dan cuenta que le cerraron las puertas a uno o niquiera que se las cierren nadie está obligado a ayudarte pero no te apoyan si me entiendes es distinto que yo venga aquí con un emprendimiento y pues si vos no lo ves viable pues no me vas no vas a invertir pero si de pronto me apoyas de cierta manera ves puedes cambiar esto o le digo tengo un amigo que hace esto anuncia aquí anuncia aquí mira si pillas intro que le di para no pase pero serio lo metí de cabeza y hágale palcado Sander un consejo para para esos pelados que están soñando brother consejo de parte tuya que vos tenés buena vibra papá vos tenés buena vibra y cuando uno tiene buena vibra es como un imán todos lo atraen entonces un consejo para los parcelos parce tengan paciencia y si confían al 100 en su proyecto dediquen en la mayor cantidad de energía que puedan yo sé que algunos tienen que trabajar porque así me tocaba a mí antes en cosas distintas a la música y dedicarle las dos horitas la horita que te calibre para ir al estudio métale esa hora como nunca porque en cualquier momento las oportunidades llegan así si no estás listo para agarrarla se te va y tenés que sentarte a esperar a que llegue otro yo también voy a dar un consejo muchachos que están haciendo música consejo o putazo no 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 para los parceros que están haciendo música los estudios las producciones audiovisuales son espacios productivos yo creo que yo he enfatizado mucho en eso hay gente que le gusta su marihuanita yo no le doy problema a eso pero una cosa es pegarse un pleno y otra cosa es volverse un estúpido fumando yo yo desde acá desde enfocados yo no soy el más sano ni la persona más digna de todos pero he vivido procesos en mi vida y y es mejor trabajar estando lúcido sin licor sin droga sin nada entonces cuando ustedes se metan en un espacio productivo aprovechen esas horas porque va a llegar el momento que que ya no va a ser una hora o si no ninguna te van a cerrar las puertas entonces las drogas no te hacen grande las drogas no te hacen el mejor compositor las drogas no te hacen el mejor productor entonces parceros el arte el arte no tiene que estar sujeto siempre a un vicio o a una aberración entonces los invito a que hagamos música libre de drogas me parece súper importante eso y se va a meter su marihuanita trate de metérsela antes de llegar al estudio para que para que si usted dice que lo inspira pues mientras queda caminando se va inspirando y llega al estudio áspero entonces eh nada eh yo también quiero dar un consejo complementando lo tuyo Fabricio era de alcaldía no no vayan a grabar en ganga uy eso es horrible eso es horrible o sea va a grabar una persona y llegan 10 manes uy no y todo ahí apretado si el lugar no tiene aire acondicionado o sea si lo mismo si no hay una persona que va a aportar creativamente eso para que está ahí en el estudio tiene que estar los que le vayan a meter y ya el resto cero patos si la verdad es que también estoy de acuerdo con vos bueno Sander como son tus redes sociales en instagram estoy como sander con x doble r al final raya al piso oficial igualmente en tiktok en youtube si como sander con doble r al final en facebook igual y creo que ya en spotify lo mismo sander doble r al final bueno este man es ian sander un compositor muy bueno aquí en la ciudad de cali un buen intérprete un buen cantante vayan todos a sus redes sociales a a darle like a las publicaciones cero patos también en las redes sociales si va a entrar a criticar o a chismosear no entre entre aunque sea es un putazo que eso suma eso hasta para la polémica sirve en tiktok me pasó cuando salió pandora tuve un poco de hate yo creo que el 80% de los comentarios eran hate parecía que lo hubieran mandado yo no sé pero pues que hablen bien o que hablen mal pero que hablen eso te suma mucho eso sirve si ellos no saben que delante de la cena es un bien a uno entonces vamos a hacer musiquita en vivo con este señor de uno sander agradecidos por tenerte acá en este programa y mil bendiciones con ese álbum muchas gracias gracias también con ustedes por la invitación la verdad hace rato si tenía ganas cuando quieras de los programas y yo de que chimba estar ahí se ve chimba el ambiente la vibra fue muy relajado todo entonces y te gustó si bastante que bueno acá es tan relajado que despedimos así a la gente suerte gonorrea chao adiós pues chau 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 ¡Gracias!